El viernes 20 de octubre, Chile arrancará con los Juegos Panamericanos Santiago 2023, uno de los eventos deportivos más importantes organizado por el país sudamericano desde hace más de 60 años, cuando fue el escenario del Mundial de Fútbol de 1962. Las competencias polideportivas estarán concentradas principalmente en la capital, Santiago de Chile, pero también llegará a otras regiones y localidades del territorio chileno. El amplio despliegue de la organización ha estado acompañado de un gran interés de la ciudadanía. A mediados de julio de este año, se dio inicio al proceso de venta de boletos, el que agotó gran parte de las entradas disponibles para eventos como la gimnasia, el tenis, BMX, freestyle, patinaje artístico, patinaje de velocidad y otros. Los interesados por los últimos tickets pudieron adquirirlos en la plataforma digital de los Juegos. El Estadio Nacional, el principal recinto deportivo chileno, está en el municipio santiaguino de Ñuñoa y cuenta con un gran polideportivo que acogerá disciplinas como judo, karate, gimnasia artística, gimnasia rítmica, ciclismo y básquetbol, además de otras disciplinas paralímpicas como reiki y el tenis en silla de ruedas. Allí también estará la piscina en donde se realizarán las competencias de natación y la pista de patinaje de velocidad, mientras que en la cancha central, donde está el campo de juego de fútbol, se desarrollará el atletismo. Ha de destacarse que en el municipio de Cerrillos, en la zona oeste de Santiago, la capital chilena, el parque tendrá la escalada, igualmente el béisbol y el softball. En el recinto también se emplazará la Villa Panamericana, en donde los deportistas se hospedarán a lo largo de los Juegos. Una vez finalizado el evento, estos departamentos serán destinados a viviendas sociales. Ha de destacarse que el parque de Peñalolén, que se encuentra en el sector oriente de la capital chilena, tendrá varias competencias tales como son ciclismo, tanto el ciclismo pista como el BMX Racing. También estará el patinaje artístico, el voleibol de playa y el tiro con arco. De su lado, el centro de eventos del Parque O'Higgins de Santiago de Chile, que habitualmente es usado para acoger espectáculos musicales, estará abierto para el desarrollo del voleibol. Tiene una capacidad para recibir a 44.000 espectadores y está emplazado en pleno centro de la ciudad chilena. El gimnasio del municipio de Peñalolén, que está a un costado del edificio consistorial de la comuna, recibirá a los visitantes que quieran observar competencias como el breaking y el levantamiento de pesas. Ha de destacarse además que el centro de entrenamiento olímpico es la sede oficial del Comité Olímpico de Chile y de la mayoría de las federaciones del país. Se encuentra en el municipio de Ñuñoa y tendrá competiciones como el badminton, lucha libre, lucha greco-romano y el teniste mesa. Finalmente ha de destacarse que la escuela militar, emplazada en el municipio de Las Condes, en la zona oriente de Santiago de Chile, tendrá a disposición sus instalaciones para recibir la competencia de Pentathlon moderno.